¡Pobre Cenicienta! La molestan todo el tiempo, no la dejan ni un momento. ¡Cenicienta, Cenicienta! ¡Cenicienta, Cenicienta! ¡Pronto, pronto, Cenicienta! Lava y plancha, trae la ropa, para ir limpia la hermana. Vicky es una mujer de mediana edad que un día se va a dormir después de leerle a su hija el cuento de la Cenicienta y de repente se despierta en su sueño como una princesa de cuento. Su marido es su fiel y ha manerado mayordomo y ella deberá prepararse para su gran baile real. ¿A quién no le ha pasado esto, no? Esta obra basada en hechos reales es una producción de la compañía teatral Escena Cero. Estamos hoy con su fundador y director, Íñigo Zubiri, para hablar un poco sobre el típico cuento. Buenos días, Íñigo. Buenos días. Cuéntanos un poco de dónde te viene la idea del típico cuento. Pues la idea del típico cuento, bueno, decir de dónde viene una idea a veces es un poco difuso, porque al final yo considero que una idea es algo que tú ya has visto pero lo has transformado. Entonces, yo sí que recuerdo de dónde tuve el chispazo de decir, ostras, ya sé lo que quiero. Yo tenía claro que quería hacer una obra de teatro de humor absurdo, o sea, estilo Monty Python, porque a mí es lo que más me gusta. Y yo también soy actor. Entonces, en uno de estos días de gira, haciendo, como tantas otras compañías hacen, pues la Cenicienta o la Bella Durmiente u obras donde el príncipe tiene que rescatar a la princesa porque princesa no puede salir adelante sin su macho men, se me ocurrió la idea de cómo hacer que todo esto se pudiera ver absurdo. Entonces, de ahí viene realmente el título de la obra, el típico cuento, porque no hay nada que no te puedas imaginar. O sea, todo lo que te puedes imaginar pasará. En cuanto a la historia me refiero de princesa, se queda atascada, el príncipe le salva en algún momento, llega el malo, en fin, o sea, no hay nada nuevo. Pero la forma de contarlo es tan sumamente absurda que cuando ves que, por ejemplo, hay un árbol que puede caer, si tú dices, ¿te imaginas que ahora ese árbol se pueda caer y caiga encima de la princesa? Es muy probable que pase. Al final es una obra un poco de cuentos, pero para adultos, ¿no? No sé si has visto la película de Encantada. Yo pensaba todo el rato en Encantada. Encantada en el sentido de decir, ¿qué pasa si sueltas a una princesa en el mundo real? Es un poco al revés, ¿no? En plan, ¿qué pasa si esta persona del mundo real sueña que está en un cuento? ¿Qué me puedes contar de los personajes? Preséntame un poco a quiénes vamos a ver en el cuento perfecto. Bueno, a ver, en el cuento vamos a... El típico cuento, sí, no te preocupes. Pero también es el cuento perfecto. También, las dos cosas. Mira, hay cuatro personajes. Que es la princesa, lógicamente, que se llama Piki, ¿vale? Que es una mujer normal, 100% normal. Y es normal tanto fuera del sueño como dentro. Entonces, claro, para ella, que también al ser una persona normal, que no canta ni baila ni se dedica a los musicales, Entonces, todo le queda como demasiado grande. Llega y todo el mundo sabe cantar, todo el mundo sabe bailar, porque al final está dentro de un cuento de Disney, básicamente, donde todo el mundo sabe cantar, se expresa bailando, etc. Luego, por supuesto, esto le frustra de una manera inconmensurable. Luego tenemos al que es marido de Vicky, fuera del sueño, y dentro del sueño es su fiel y amanerado mayordomo. Que lo que hace, básicamente, es guiarle durante todo el sueño sobre todos los pasos que tiene que hacer una princesa antes de la gran baile real. Tienen que ir al bosque a recoger manzanas, tienen que ensayar el baile, tienen que hacer diversas tareas en las que, lógicamente, la princesa no sabe resolverse muy bien. Y esto hace que también, lógicamente, dé muchos pies a muchos gags muy buenos. Luego tenemos el príncipe azul, que no puedo decir su nombre real, porque en la obra... Un spoiler. Claro, eso es. Sería un spoiler muy grande. Pero pues tiene un hombre que va con su aspecto físico, que tiene un pene exageradamente grande. Entonces, claro, porque esto hace que luego el sueño se transforme en otro sueño. Ya te puedes imaginar un poco por favor. Claro. Entonces deja de ser un típico cuento ya. Te iba a preguntar por el tipo de público de la obra infantil. Vemos que no es. No, efectivamente. Está catalogada para mayores de 16. Vale. Entonces, bueno, pues el príncipe azul, que llega, es una especie de niño adulto, podemos decirlo, ¿vale? Porque en realidad es un hombre con una forma de ser como un poco naif. ¿Qué es lo que pasa? Que el príncipe también tiene gran personalidad de lo que es el marido de Vicky en el mundo real. Es decir, es como si fuera el marido de Vicky, pero con un aspecto bastante más de modelo español. Claro. Eso por otra parte. Y luego tenemos un personaje que a mí me encanta meter prácticamente en casi todas las obras que hago, que es un personaje del tipo clown, que es un personaje que vale para todo. Entonces, este personaje no habla, pero hace de diversas cosas de la obra, incluso objetos o series inanimados, que hace que la obra, lógicamente, gane. Bueno, no voy a decir nada nuevo, porque al final todo lo que puedo decir ya está en las redes sociales. Pero, por ejemplo, hace de árbol, hace de hada madrina, hace de personajes que son estrambólicos, básicamente. Eso te iba a decir porque al final vosotros estéis en redes. Yo os he visto sobre todo por Instagram, que es arroba el típico cuento teatro, por si alguien os quiere buscar. Y veías a pobre personaje que llamáis la becaria, que le haces un poco de bullying, ¿no? En broma, que al final es la mejor. O sea, realmente tú las carcajadas las ves cuando sale esta muchacha. Sí. Así que muy guay el personaje de clown, en realidad. Te quería preguntar también por las canciones. Escuchábamos hace un momento Cenicienta, de los ratones de la Cenicienta, que se llama Cenicienta la canción. Está un rato buscándola y no se han complicado la vida, nada. ¿Qué pasa con las canciones? Porque a esta protagonista no le gustan las canciones. A esta protagonista detesta, o sea, porque hay varios tipos de público cuando tú vas a ver teatro o teatro musical. O sea, que está la persona que cuando empieza la canción dice ¡Ay, Dios mío, qué maravilla! Es lo mejor que he escuchado nunca. Y entiende que es un lenguaje de expresión diferente al del habla. Y hay personas que cuando ven que canta, dicen ¿por qué canta? O sea, ¿qué necesidad? Para ellos le saca de contexto, porque en la vida real tú no cantarías para decirte que estoy triste. Pero sin embargo hay gente que no entiende, al igual que pasa con el teatro de verso. Hay gente que no entiende el lenguaje del verso. Normal también, porque nadie habla expresándose en verso. Pero es otro tipo de teatro. Entonces Vicky es de estas personas que cuando está metida en la historia y a ella se pone a cantar, le choca, le saca y ya para ella deja de tener sentido. Como ella es una persona que no sabe cantar, que no sabe bailar, cuando entra dentro de este sueño que la gente se comunica así, se bloquea. Y de hecho llega a prohibir cantar. Y llega a prohibir cantar. Dentro de la obra, como ella es la princesa, tiene una potestad. Y prohíbe cantar. Me encanta. Porque ya es raro que alguien que no le gusten las canciones vaya a ver un musical, pero que alguien que salga en un musical no le gusten los musicales ya es como enrevesarlo hasta el límite de lo enrevesable. También te quería preguntar por el tema escenografía, que tenéis ahí una escenografía bastante low cost. No sé si esto es por necesidad o por gusto. Cuéntame un poco, ¿qué vamos a ver? Aparte de estos personajes de Teatro del Absurdo, ¿cómo es el espacio? Pues mira, el espacio, bueno, tenemos la obra hecha para poder hacerla en diferentes espacios. Tenemos más escenografía cuando es un escenario más grande y cuando es más pequeño, lógicamente menos. Pero la escenografía casi siempre suele ser la misma en los ámbitos, por ejemplo, de árboles y de cosas que tenemos colgantes del techo pegadas a la pared. Es una escenografía que nosotros queríamos que se viera low cost. Lógicamente, no somos una compañía de alto presupuesto, entonces eso nos ayuda mucho a que la obra tire para adelante, pero en este caso es 100% buscado que la gente se llegue a... O sea, esta obra, por resumirlo de alguna manera, lo que busca es que te rías cuantas más veces mejor. De hecho, a mí me encantaría llegar a sacar una apuesta de aquí a unos meses, que es si no te has reído viendo la obra, yo te devuelvo el dinero. Porque estoy convencido, claro, yo estoy convencido de que te vas a reír, segurísimo. A lo mejor te cuesta arrancar porque además es una obra que aunque sea de humor absurdo le cuesta arrancar un poco. Pero para que también quiero entender que la gente vea qué tipo de relación tiene con su marido para que luego cuando entre en el sueño tenga sentido. Entonces hago un poco de hincapié ahí que es... La explicación necesaria, ¿no? Es la introducción a la risa. Eso es. Y luego ya cuando está dentro del sueño vamos con todo. Entonces la gente a veces se descolaca un poco de... Uy, no entiendo ahora. Pero está seguro que te vas a reír. ¿Cómo? Y en el caso de la escenografía es un gag al final. Yo lo que quiero es que la gente incluso se ría con la escenografía. Entonces por eso si te das cuenta los vestuarios de los personajes son vestuarios que tú puedes encontrar por internet. Porque son tan básicos que realmente mallas azules, el disfraz de árbol por ejemplo. Bueno, digo disfraz. La gente que se ha demondido el teatro, perdón. Se dice traje, ¿vale? El traje... Digo disfraz porque se llama así la página donde lo compro. Disfraz. El traje del árbol por ejemplo es bolsa de basura. Ah. Claro. Entonces está buscado para que cuando tú lo veas digas... No me lo puedo creer. Ni un poco. Claro. Pero eso es lo que a ti te va a hacer reírte realmente. Y eso es lo que yo busco. Que te rías cuantas más veces mejor. ¿Cómo lo ha recibido el público? Porque al final viendo los vídeos de Instagram por ejemplo sí que ves que la gente a carcajada limpia. Que yo no sé si había un poco de miedo de decir madre mía la primera vez que la estrenasteis de como no se ría nadie. Esto va a ser un problema. Yo estaba cagado. Yo estaba cagado porque claro yo veía... Es que ya te digo yo a mí me gusta mucho un humor absurdo. Lo disfruto mucho. Entonces claro yo cuando lo escribí yo lo leía y decía jajajaja se lo mandaba a mi madre mía y mi madre jajaja porque mi madre es igual que yo. Entonces claro para mí tenía mucho sentido y mucha gracia. Y luego yo lo salía con los chicos y nos reíamos mucho porque claro cuando tú ensayas una obra de risa te acabas riendo. Pero no lo llegó a ver ningún público externo antes de que yo lo estrenara. Entonces no sabía exactamente cómo lo iban a recibir. Por suerte también en el estreno vino pues al final que está conocida que tampoco te van a martirizar si sale mal. Joder y les gustó tanto que yo hasta me sorprendí y dije esto era típico de... Es porque son mis amigos me están dando la píldora. Claro eso es pero conforme van pasando las semanas también mejoramos pusimos más escenas nuevos bugs porque al final las cosas también van mejorando y hoy día la gente se ríe muchísimo. Ya te digo yo cuando porque yo me voy sumando al público también viendo cómo lo recibe la gente porque no me extrañaría que a lo mejor una persona se pueda pensar que es una obra así varita yo qué sé porque al final tampoco tengo muchas explicaciones porque a mí me gusta mucho que la gente se sorprenda con estas cosas y de hecho yo tengo la teoría de que bueno no sé si esto lo estará leyendo alguien en el mundillo pero perdón si me equivoco pero yo tengo la teoría de que muchas de las personas que compran entradas para ir a ver obras de teatro realmente no saben lo que van a ver mucha gente no lee la descripción o sea mucha gente va porque le encaja la hora porque es baratico porque oye pues veo que es de risa humor tiene buena nota he visto algún vídeo me ha hecho gracia voy a verlo pero no sé de qué va pues fácil entonces yo tengo la teoría de que entonces es es mejor sorprenderles con estas cosas pues sí Ñigo yo espero mi invitación yo quiero ir justo el día que hagas la prueba esta de que si no nos reímos nos devuelves el dinero ese es el día que yo quiero ir no pasa nada porque como yo te voy a dar invitación pues sí ya pero es por la satisfacción no sé de poder decir me ha aguantado la risa danos para terminar si quieres las fechas cuándo estáis en qué teatro cómo os vamos a ver dónde compramos las entradas pues mira estamos disponibles en Atrápalo estamos en el Trato de las Aguas vale que está cerca del metro de la Latina yo aquí me muevo por metro eso en el Trato de las Aguas solemos estar dos viernes cada mes en este caso de abril hemos estado déjame coger el calendario porque yo lo utilizo para todo parece que ha nacido con el puesto hemos estado el 5 y el próximo día va a ser el 19 que es el día que yo te voy a sacar a ti un par de entradicas vale fantástico modestamente y luego en mayo vamos a estar que me acaban de confirmar justo esta mañana el 10 y el 24 estupendo y luego a partir de ahí seguramente habrá otros dos viernes pero bueno también la sala tiene más obras de teatro entonces tendrá que apañarse pero probablemente también sea pues el 7 y el 21 por ejemplo de junio pues apuntamos las fechas Íñigo Zubiri fundador y director de escena cero mil gracias por recibirnos mucha suerte con tu prueba de entradas gratuitas yo creo que es una ideaza ya me contarás si la haces y nada nos vemos en la siguiente obra muy bien muchísimas gracias por todo Andrea Amén Amén Gracias.